¡Primerita! ¡Primerita! la que no oí, al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacarandá, y en la salamanca de capallate, con vino del morote y de machar, ya verás que lindo cuando amanezcas, machadita y ya de andar. Vamos palo del moro muchacho, a chupar vino hasta que amanezca, ya me voy de capallate, no quiero verte llorar, cuando escuches esta zamba, sobre el viento y regresar, bailaré siempre esta zamba, bailaré hasta el aclarar. Si cuando bailo te siento, como me haces apatear, si cuando bailo te siento, como me haces apatear. Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacarandá, y en la salamanca de capallate, con vino del morote y de machar, ya verás que lindo cuando amanezcas, machadita y ya de andar.